Tomar la página, las dos páginas casi blancas Número 145 En el número 145 de la página Está el texto del Liber Pontificalis Donde es un texto famoso que expliqué el otro día Pero que me va bien para empezar la explicación de hoy Que veo que los de Carlomagno habrán tenido en cuenta, me figuro Porque, y si no, paciencia Aquí es donde nos cuenta que Burkhardt y el Capelanus Polradus O ven el Capelanus, es el texto donde aparece por primera vez esta palabra El guardador de la capilla Fueron enviados a Zacarías Papa Interrogando de recibos in Francia Qui illis temporibus non aventes regalen potestatem Para los reyes de Francia Los reyes son los que gobernaban Francia Si bene fui setan non Notar el latín carolino que es muy bueno Muy bueno, muy malo, muy típico Si bene fui setan non Si es bueno o no Que cosa, si es bueno o no Aquí hay un asilepsis, es decir Mandaron estos enviados al Papa Zacarías A ver sobre los reyes de Francia Que gobernaban sin tener potestad real Los reyes de Francia son los mayordomos de palacio Los reyes son los que serán reyes de Francia A ver si está bien o no A ver si está bien o no Que los reyes de Francia gobernen sin potestad real A ver si está bien o no Y Zacarías Papa Mandaba a Pipino Y el Papa Zacarías mandó a Pipino La respuesta que no dice No dice responsum Falta aquí Ut melius eset Que es mejor Illum regem vocari Que es mejor que se llame rey Aquel Qui potestate ma bere Que tiene el poder Quam illum Que aquel Quisine regali potestate Manebat Que aquel que Permanecía sin potestad real O sea era rey Pero no gobernaba Ut non conturbare tur ordo Que buena respuesta El Papa pone esta excusa Esta explicación Es mejor Que sea rey Aquel que de verdad Tiene poder Que no que sea rey Aquel que se llama rey Y no tiene poder Ut non conturbare tur ordo Para que el orden No sea perturbado Las cosas deben estar ordenadas O sea aquí un principio De legitimación De una monarquía Ut non perturbare tur ordo El ordo está perturbado Cuando el que no gobierna Gobierna Y el que gobierna No gobierna Entonces no orden perturbado Entonces estamos Ya en esta palabra Ordo Que gobernará Los órdenes medievales Empieza también aquí Estamos en el origen No solo de un latín Sino de unas instituciones A fin de que el orden No sea conturbado Es mejor que sea rey Aquel que sin serlo Gobierna de verdad Y por tanto Per autoritatem apostolicam Iusit pipinum Regem fiei Y por autoridad papal Mandó que Pipino Fuera llamado rey Y así Pipino El último mayordomo De palacio Es el primer rey De los francos De la dinastía De los carolinerios O pipinidos Como les llaman Y el número siguiente Todo esto es del Liber pontificales Es un libro Que se está escribiendo Durante el pontificado De cada papa Y ahora Pipinus Esto lo veremos Más adelante No sé si los que estudian A carlomano Habrán estudiado La coronación Veo que sí Pero los órdenes Habéis estudiado Los ordo Ordo A B C Los sistemas De coronación De los emperadores Eso no lo habéis visto Bueno pues ya lo diremos después Porque aquí Aquí está el origen Porque nos dice Pipinus Secundum morem Francorum Electus est At regem Esto es importante Pipino Fue elegido Para rey Según la costumbre De los francos Pero vamos a ver Pero no acaba de hacerlo Rey el papa Ya porque fue elegido A ver si entendéis el lío O no A ver también Se entiende Lo que pasa es que hay que Hay que Bueno Hay que pensar un poco Le preguntan al papa ¿Quién es el rey? Y el papa dice El que manda Y con esto Ya dice aquí Mandó por autoridad apostólica Que Pipino fuera rey Y a continuación Y entonces los francos Eligieron Pipino A rey por rey ¿Me ratificaron? Está claro Está claro Que ya los francos Que consideraron el papa Como jefe Por una derecha Y de No Más bien defensor De territorios invadidos No Eso no 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 hay que alargar tanto El poder del papa No es por ahí No no Si yo no me refiero al papa El papa ya ha dicho El rey es Pipino Y ya está Y mandó O sea Autorizó que Pudiera ser llamado Rey Pipino Y entonces Pipino Fue elegido rey Por los francos ¿Tú dijiste el otro día Que es que para ser rey Tenía que haber Un orden de sangre? Si es que Pipino No lo tenía Pero el papa El papa subsanó El error El papa Sí, sí, lo subsanó Y entonces El hombre ¿Dónde tenía que ser Para esa subsanación También ratificarla? O Ok Es que los reyes francos Deben tener dos cosas Fundamentales Además de la capacidad De esto hablan poco Los francos Aunque se suponen Siempre capacitados Hasta el último De gol Se considera capacitados De esto no hablan Pero sí los demás Suelen hablar Además de la capacidad Ha de haber dos cosas Sangre real Y elección Ahora ya está dicho todo ¿Quién pone la sangre real? El papa ¿Quién pone la elección? Los francos No basta que los francos se elijan Si los francos se eligieran A un borde A un bastardo A un no rey Sin sangre real No sería válida la elección Y un rey Que es hijo de otro rey Ha de pasar por una elección Evidentemente muy elemental De los francos Por eso el papa Subsana el defecto De sangre real Eso está arreglado ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno pues ya que está Ahora ya no hay defecto De sangre real Entonces hay que elegir Notar bien Porque la coronación Nos encontraremos Con este problema El pueblo interviene En la elección Y la sangre real Se da Por sangre real Cuando interviene Cuando hay sangre real Y si no la hay Aquí tenemos el origen De los pipinos O pipínidos Donde el papa Subsana el error De la sangre real Pipinos entonces Una vez que el papa Ha permitido Y ha dicho Que puede ser rey Pipinos Secundum morem francorum Electus est Ad regem Y ahora viene otro detalle Que no sé Si no habéis visto Como yo lo notaré Al leer vuestro tema Es que hay que decirlo Hay manis Ahí Sobre este texto de trabajo Hay un libro De unas 900 páginas Sobre este texto Y a hispan No está traducido En español Lo veréis visto Citado Que es la coronación De los reyes En occidente Son tres coronaciones Carlos Magno Otón primero Y Otón tercero Son tres sistemas De coronación Pero el sistema De coronación Es todo un sistema De concepción Del imperio Y todos nacen De aquí Ya veis Hay una elección Una sangre real Y una vez que esto se da Estos son los trámites previos El rey Ha de ser Ungido Y esta unción Es sacerdotal Mucho cuidado con esto Porque En los enfrentamientos Que vendrán después Entre reyes Y papas Cuando el papa Intente excomulgar A un rey El rey invocará siempre Etego Untus Su Yo como tú He sido ungido No me toques Lo que pasa es que Los sacerdotes Son ungidos en las manos Y los reyes Lo eran Interescapulas Entre las espaldas Entre los homóplatos En un sistema De coronación Y de unción Vamos pues al tema Pipino fue elegido Secundum morem Secundum morem Es el sistema De elección De los francos Que también lo conocemos Atrejem Para rey Note Atrejem es para rey Porque todavía No lo es Hasta que Se unja de verdad Y untus Y ungido Permanum Sancte memoria Bonifaci Este nada menos Que el arzobispo San Bonifacio Que el papa Gregorio II Que vamos a ver ahora Envió a los francos A evangelizar El evangelizador De los francos Y de los alamanes Es San Bonifacio Está enterrado en Fulda Es el patrón De las conferencias Episcopales De Alemania Este señor El papa Lo había mandado A los francos Y con los francos En las huestes De Carlo Magno Fue corriendo Los territorios Del norte de Europa Hasta que junto a Hamburgo Los frisones Los últimos No conversos De los bárbaros Lo asaetearon Lo mataron Tenía 80 años ya Y acabaron con él Asaetas Y lo enterraron En Fulda Donde él Todavía se conserva El sepulcro Bueno pues Después de la elección Fue ungido Por mano Del arzobispo De Santa Memoria Bonifacio San Bonifacio Et elevatius Elevatus Y elevado Por los francos In regno En el reino In suesonis Civitate En la ciudad de Suasun Y ahora viene el final Aquí en España Sucedió exactamente igual Con los godos ¿Os acordáis de De Bamba? Hildericus Hildericus Es el último Merovingio Que era rey Y no gobernaba El vago Los reyes Lo llaman los reyes Perezosos O holgazanes ¿Lo recordáis de la historia? Los reyes holgazanes Son los merovingios Este es el último holgazán Bueno el último no Quedan más Pero De los merovingios El último ¿Qué hicieron con él? Hildericus Que falsa rex bocabatur Ya está dicho Que falsamente Se llamaba rey Ya es falso rey Porque el papo Ya intervino Tonsoratus Lo tonsuraron Lo pelaron Eti monasterium Y como todos los inútiles Al monasterio Muy bien Los profesores Durante 700 años Sí, sí A la Andalipa le hicieron lo mismo Lo pusieron firme Lo tonsuraron Y al monasterio Lo pusieron a ir Sí, sí Lo mismo A trabajar Bueno son dos cosas El notar que Todavía como la barba en oriente El pelo largo Es señal de poder En occidente Y por esto Un rey tonsurado Como Sansón No tiene fuerza No puede ser Entonces para hacerlo ver Cuando un rey había acabado O lo habían acabado Como a este Lo tonsuraban Con lo cual ya Había perdido toda potestad Y encima Y encima lo mandaban A hacer oración Tiene que ver algo La tonsura Que han tenido Los sacerdotes Hasta ahora Es una despedida Es una despedida del mundo Es un acto de humildad Y hay muchas clases De tonsura En la de la media Hay la tonsura paulina Y la tonsura petrina La tonsura paulina Es la de los benedictinos Que consiste en Afeitar todo esto Que es la normal La que llevaban Los puras antes Era una reducción De la paulina Que se quedaba aquí En un circulito atrás En cambio la petrina Es de oreja a oreja Afeitan así Un surco En medio de la cara Y los francos Llevaban la petrina Tonsura petrina Lo que se dice es la petrina No la pretina Sino la petrina La tonsura de Pedro Petrina Y la paulina Es la de Pablo El padre Bueno pues esto Lo tonsuraron De tonsura petrina Y lo mandaron A los monasterios Y se consumó Los visigodos Decían igual Como sabéis Cuando venía un rey inútil Habían perdido una batalla Que ya no tenía remedio Entonces venía otro rey A veces el hijo Y a veces otro Y tonsuraban siempre Al rey Y de hecho Los nobles Que entraban en monasterio Para que no aspiraran A ninguna nobleza O reino Los solían tonsurar Como los frailes Que no eran nobles Bueno esto Para solamente El documento Que tenemos Que como veis Es precioso De Del acabamiento De la dinastía Merovingia Del principio De la dinastía Carolingia Y además Con los primeros ingredientes Muy titubeantes De todo lo que será El sistema de elección Y consagración real Sobre todo imperial A partir de Carlos Magno En la edad media Esto sucede Estas fechas Que vienen delante A 739 y 50 Son los años Entonces Anno 750 Carlos Magno Con faltan todavía Más de 20 años Para la conservación Bueno Y recordar Para lo que veremos Después Que esto constituye Un ordo En el cual El Papa pone La primera piedra Que es la sangre real Que Pipino No tenía Los francos Ponen la segunda piedra Que es la elección In Regen Y tercero El arzobispo El que sea En este caso El San Bonifacio Ponía las manos Y la unción Al Nuevo Reino Y ahora El otro documento Las dos páginas enteras Que es todavía Más importante Porque es el Origen De la iglesia occidental Es toda la elección De hoy Pero quisiera Que quedara muy clara Porque normalmente Las historias Profanas Digamos No eclesiásticas No Conocen Este terreno Justamente Porque los documentos Están en latín Y porque son Todos papales Esta página 68 Que tenéis delante Contiene Dos cartas Una Una que nos interesa Apenas Que la leeré ahora Que es La de San Gregorio II Que escribe A León III Y Sáurico León III Es el Basileus De Constantinopla Que sobre El año 760 Empezó A romper Las imágenes Se llama Iconoclasta Icon Iconos Es un icono Iconoclato En griego Es reventar Estropear Iconoclato Significa rompe Imágenes Bueno pues El emperador León III Y Sáurico Se dedicó a romper Imágenes Para evitar La idolatría De los cristianos Y entonces El papa Que era Gregorio II Gregorio II Tienen Para recordarlo Tienen aquí encima El nombre del papa Gobierno del 715 Al 731 Es un papa occidental Que además De recibir Las noticias De que El emperador Griego Rompía imágenes En las catedrales De oriente Se había dedicado A intentar Frenar Las incursiones De los longobardos Los longobardos Son Bárbaros Establecidos En el norte De Italia También Como todos Los bárbaros Dieron nombre A una situación Y pueblo La Lombardía Tiene capital En Milán Actualmente Milán es la capital De la Lombardía La Lombardía Es la longobardía Los longobardos Eran muy belicosos Era un pueblo pequeño Pero tuvieron Una temporada Esta temporada Un gran rey Teodorico Con su esposa Teodolinda Que era cristiana Y Teodorico Se dedicaba A Como tenían que hacer Estos reyes En primavera A invadir territorios Cercanos Para aumentar Su reino Con lo cual Hacía incursiones Desde Milán Hacia el sur Y se acercaba O a los territorios Papales De Roma O a los territorios Imperiales De Oriente En Ravenna Está en el Adriático Como el emperador De León III No se preocupó Jamás De defender Sus territorios Del exarcado De Ravenna Contra Las incursiones De los longobardos El papa Se quiso Hacer cargo De él Y escribió Unas cuantas veces Al emperador Diciéndole Los longobardos Están quemando Tus tierras Y tú no intervieras Y están haciendo Prisioneros A tus súbditos Y tú no intervieras Además ponen en peligro Los territorios Del papa Y el emperador Y el papa Siempre han sido amigos A todo esto León III No responde Esto es muy serio Porque ahí se está ahora Fraguando Todo el occidente Que venga Si ahora leen ustedes La página Esta página 68 La de la izquierda Abajo Un poquitín antes De la letra pequeña Hacia la mitad De la página Dice Ec narrat Al final Lo veis aquí Ec narrat Núper Eso es muy importante Ahora Ahora Se Se Concibe Todo el occidente Núper Núper es Hace poco Ab Interiore Occidente Del occidente Interior Interior Dice Tierra Es adentro Es Terceros Tenéis el El texto ¿No? Hay que tenerlo Y desarrollarlo Si hace falta Porque como digo Es un texto Importantísimo Está nuestra historia Aquí dentro El Papa Despechado con el emperador Que no defiende Los territorios de Ravenna Ni ayuda al Papa A defender los territorios De Roma Contra los Lombardos Y que además Según sabe el Papa Se dedica a romper imágenes Le dice el Papa Ya despechado al emperador Hace poco Desde Las profundidades De Occidente El interior Es muy importante Desde Roma Occidente Que es Francia Está en Occidente Claro Está allá lejos Se da cuenta Este interiore Allá lejos Eran dos o tres meses Los que podían Superar los Alpes Ya veremos Laderamente Lo que eran los Alpes O sea que De Roma A los Francos Había dos meses De camino De camino Y de no llegar Porque se quedaban En los Alpes Siempre Empieza el San Bernardo Empieza ahora Con sus problemas Y sus perros Y sus monjes Justamente Para que los italianos O los franceses Puedan saltar La gran cadena Desde las lejanías De Occidente Hace poco Preces Irlius Quem Septetum Aperlant Accepimos Traducción Hace poco Que desde el lejano Occidente Notar bien Que el Papa Todavía no es Occidental Es romano El Papa Pero están dependientes Del emperador De Oriente Que se siente Oriental Y dice al de Oriente Desde el lejano Occidente Hemos recibido Unas preces Unas peticiones De aquel que llaman El Septeto El Septeto Justamente Eran los meronijos Después le llamarán Septimania A todo esto Esto ya conocen Ustedes el territorio ¿Verdad? Ven como Todo da nombre Curioso Son todos El topo Es el lugar La toponimia Es Onomatonimia De grupos bárbaros Siempre Por lo tanto El Septetum Es la Septimania Realmente Vivían en la Septimania O sea La parte Sur Oriental De Francia Más bien Topando con Con Suiza La Septimania Propiamente Hoy sería La capital de Europa Es Estrasburgo Aproximadamente Colmar El Septentrion ¿No? Septentrion Sí En la zona El Septentrion Que yo creo que En Francia No, no No En España Por ejemplo Se dice en el Septentrion El Norte Siempre Ya, pues el Norte ¿Y esto no era en el Norte? No, no ¿El Septentrion? No El Septentrion es el Norte Septentrion en latín es el Norte Siempre O sea, que el Septetum No tiene nada que ver con el Septentrion No, no Septetum es Septimania Ah, Septimania Septimania Y la zona de Septimania Son los Septimanes Estos son los Septetum Que son Pues los merovingios Y han dado nombre A la Septimania Como bárbaros Se llamaban antes Los Septimanes Bueno, pues dice el Papa Hace poco Que desde las lejanías De Occidente Notar que el Papa No se considera de Occidente Sino súbdito Del emperador Como político El emperador oriental Hemos recibido Hemos recibido unas peticiones De aquel que llaman Septeto Que curioso O sea, que los Septimanes Habían escrito al Papa O le habían mandado embajadores Con unas peticiones ¿Qué pedían? Cui vultum Espetit nostru El Septimano Pide Ver Nuestra cara Curioso Notar que estos Septimanes Son francos Y están bautizados Ya Estos se bautizaron Siglo V Estamos en el siglo V Este dice Que quiere ver Nuestra cara O sea, unos cristianos Que no tenían relación Con el Papa Sabían que existía Como los Como los visigodos nuestros Y dice que Quiere vernos Fíjate que insinuación Hace el Papa El emperador Tú que no defiendes Tus territorios Te quiero decir una cosa Que los Los brutos occidentales Por allá lejos Nos mandaron mensajeros Pidiéndonos Unas cosas Primera Que quieren ver Nuestra cara Segundo Ut Atimperciendume Sanctum Batisma Hilo Proficis Camur Es decir Que este Septeto Pide el bautismo Por tanto Él no estaba bautizado No sabemos exactamente De que Merovingio Se trata Porque todo el lío De Merovingio Se ve muy confuso Pero es importantísimo Y se ve que el Papa El Papa Esto lo hacía cosquillas El bruto ese Sin bautizar Nos pide Que por caridad Le dejemos ver nuestra cara Y que le vayamos a bautizar Y se lo endilga Al emperador De donde Te das cuenta Como diciendo tú Que no defiendes Al Papa Ni a los Ni a los de Ralena Contra los Longobardos Pues ten cuidado Porque ahora tenemos Tentaciones por la otra parte Por Occidente Y el animal del emperador No contestó Con lo cual sucede Que ahora viene la carta Que tenéis abajo Número 142 Después del año 729 Esto como veis Es anterior A lo que hemos leído antes Lo de antes Era para los francos Ya Y esto es anterior Y de esta De esta segunda carta Es cita después Del 729 Fecha insegura Hay que leer también El final Página 69 Al final Donde dice Adit nos viam Ingréditur Ingrédimur Lo ves por ahí Adit nos viam Ingrédimur Desde aquí hasta abajo Otra cosa importantísima Y ya es el final Vamos a comentarla Que insisto En que no se pierda De vista Lo que se está tramando Que todavía No se ve venir Pero que luego Será la sorpresa El responsable De Occidente Según el Papa Es el emperador De Oriente Que es el último Que queda Espero que la situación Que declara ¿No? Porque el emperador De Oriente Es el responsable De Occidente Porque se considera Todavía el imperio Romano vivo Y como los bárbaros Se han comido La parte occidental Del imperio romano Lo que queda de Roma Roma y Ravenna Depende Del emperador romano Que es el de Oriente No queda otro Y este emperador Se dedica a romper imágenes Y cuando vienen Los longobardos Y atacan justamente Lo que queda Del imperio romano Que son Ravenna Y Roma El Papa Le escribe Y él no lo responde Y al final El Papa Pidieron Ten cuidado Que de Occidente Los brutos bárbaros Me están pidiendo Que vaya Y el orgulloso De Bizancio No responde Y entonces El Papa Alrededor del año 30 730 Estive a esta parte Y añade Adnit Fíjense ahora Con que autoridad El mismo Papa Este fue un Yo supongo que Es despecho esto Pero puede ser también Longitud de miras Que tenía buen ojo Fíjate lo que le dice Nos Diam In Gredimur At extremas Occidentis Regiones Estoy a punto De emprender El camino Hacia las más lejanas Regiones de Occidente Es decir Ahora la iglesia De Roma Se hace Da la espalda Oriente Y se va Hacia Occidente Desde entonces Existimos Nace Occidente Aquí en la de nosotros Esto es Occidente La cultura occidental Ahora estamos Viendo la nación En manos de un Papa Que no acaba De saber lo que hace Pero por despecho Un emperador oriental Si este emperador oriental Hubiese defendido Estos territorios Posiblemente hoy Seríamos pensables Orientales todavía La edad media No habría existido No existiría Europa Existirían pueblos aislados Como estaban entonces Y no existiría La iglesia occidental Sería un pensamiento griego Como el del Papa actual El nuestro Así que Dado que no responde El Papa añade Ahora Estamos a punto De emprender Ingridimur Extremas Notar otra vez Extremas Antes decía Interiores Las más extremas Las más alejadas Regiones De Occidente El Papa Le tiene Claro Mira hacia Poniente Es el lugar De las tinieblas El Papa Acostumbrado a mirar Hacia Oriente Le está diciendo al Papa Me doy la vuelta El Papa le dice Al emperador Me doy la vuelta Y estoy empezando A caminar Ingridimur Ingridimur En la tienda significa Meter el pie Dentro de un territorio Empiezo a caminar Hacia las más alejadas Regiones De Occidentes Notar bien Que usa la palabra Occidente Contra Oriente Esta palabra Tendrá fortuna Es la cultura occidental Eso Occidente No existe Geográficamente Si Pero como nominación Política No existe Occidente Nace ahora Existe Oriente Y los Bárbaros Y ahora el Papa A los Bárbaros Hacia los cuales Se empieza a dirigir Les da un nombre Occidente Por oposición a Oriente Ya que Oriente No responde Yo me dirijo A las más lejanas Regiones De Occidente Noten bien Versus Irlos Hacia aquellos Que Sanctum Baptisma Eflagitan Lo había dicho En la carta anterior Hacia aquellos Que suspiran Por el Santo Bautismo Bautismo Y ahora Otra historia Que ya conocemos Por otro lado Cum eni Illuc Episcopos Misisem Y dado que Allá Enviella Obispos Uno de ellos Ya lo conocéis Lo hemos visto Posteriormente San Bonifacio Ya que el Papa Sin interés Político Ya evangelizaba A través de Misioneros El Occidente Y Gregorio I San Gregorio I Un siglo antes Muere en 604 Había mandado a Inglaterra San Agustín De Inglaterra De que los Papas Van enviando Misioneros A bautizar Y dado que Ya envié Antes allí Unos misioneros Episcopos Unos obispos Et Santa Ecclesia Nostra Ecclericos Y unos clérigos De nuestra Santa Iglesia La Romana Por tanto Inclinaren Son tan rudos Los bárbaros Que habiendo mandado Allá Obispos y clérigos De mi diócesis De Roma Todavía no he logrado Que agachen la cabeza Y se va a utilizar Que eran de Tercos y duros Los bárbaros Eso demuestra La visión Que tiene el Papa Que es romano Pero oriental De formación Y noble De los bárbaros Son tan brutos Que he mandado Obispos Y no les pueden hacer Agachar Así eran de orgullosos Aquelos bárbarazos Eorum príncipes Votet sotent Uteorum sim Sucetor Sin embargo Sus príncipes Desean Que yo sea Su protector Así que el Papa Le dice al emperador Que los príncipes Occidentales Están pidiendo Que se dirija A Occidente Y ahora añade el Papa Una frase Que es definitiva Act de causa Nos adviam Dein Venimitate Acingimos La palabra Acingi Es muy latina Acingi ¿Sabe lo que se dirija? Lo que se dirija Ceñirse Pero no vale Ceñirse Es que los romanos Del imperio Los bárbaros No Los bárbaros Son los primeros Que usan pantalones Esto lo dijimos un día ¿Se acuerda? Los romanos Jamás llevaban pantalones Llevaban túnicas En túnicas Llevan un calzontín Y los bárbaros Venían con pantalones El Papa Es romano Y cuando un romano Se pone en camino Se recoge Como van con sotana Con talar Se recoge la sotana Y con el cinturón Se la abrocha aquí Y le queda a la altura De los De las rodillas Para poder caminar Bien Cuando uno emprende Un camino largo Se arremanga La sotana Y se la abrocha aquí Para que le quede acorde Esto es achiche Tanto el Papa El Papa dice Así pues Por la gracia de Dios Me estoy recogiendo La sotana Y me la ciño Corta Quiere decir Me pongo en camino No sea que Damnación Y se te incuria Nostre Tracción Enredamos Que Aquí nace Otín Me recojo la sotana Y me pongo en camino Ya le he dado la espalda Al emperador Y me voy para Occidente No sea Que tenga yo Que dar cuenta De mi condenación Y de mi incuria De mi lescuro Ya que tú no me atiendes Y aquellos Bárbaros como son Y brutos Piden el bautismo Prefiero los brutos Con bautismo Que tú que no me asistes Y por tanto Me arremango el hábito Y me empiezo a caminar No sea que un día Tenga que dar cuenta De mi negligencia Y para dar cuenta Es una negligencia A partir de entonces Se dirige hacia Occidente El Papa Y Occidente es Toda nuestra iglesia Y toda nuestra cultura De Europa Aquí ya nací de Europa En la iglesia occidental Esto así de corto Pero que es Tremendamente Llevado ¿Con San Gregorio? Esto es San Gregorio II El primero Muere El primero es De 590-604 Y este en cambio Es 715-731 ¿De todas maneras Esos príncipes A los que él alude No serían Los merovincios Puesto que ya eran Bautizarios Estaban bautizados ¿Quiénes eran? Es que hay una confusión Los merovincios No sabemos Cuando empiezan A ser merovincios Es una Bueno Estos reyes merovincios No eran reyes De sangre real Sino cuando empezaban Ya sabéis Es decir Es decir Que eran unos Señorones Que hacían guerras Y cuando tenían Pueblo suficiente Y espada suficiente Se proclamaban reyes Y así nacen los reyes A todos los señores A todos los que tenían Los jefes De la... Cualquier señor Con poder Cuando se sentía Con sangre caliente Se proclamaba ¿Y quiénes son Los primeros merovincios? Pues son unos septetos Y bueno Pues para abreviar Suponemos Que ya la primera Intervención del Papa Sobre el año 730 Es con los merovincios Pero pueden ser Antecesores de los merovincios Y no de sangre merovincia Podrían ser Pero es el núcleo De la septimania Esto sí que es cierto Es el corazón de Europa Curiosamente Y sin que nadie Lo supiera Y lo pretendiera Europa ha vuelto A trasladar su corazón Ahora A la septimania Estrasburgo Es la capital Del derecho En Europa Entonces aquí ¿Cómo nació Occidente? Por un mal genio De un Papa Y por un descuido De un emperador ¿Y por qué La iglesia es occidental? Puesto que A partir de entonces La iglesia siempre Estará de cara a Occidente Irá bautizando Pueblos y pueblos España Francia Alemania Inglaterra Pueblos cristianos Bautizados por los papas Por sus emisarios Y la cultura occidental Es la cultura Que se trajo ahora En este momento aquí Y toda la edad media Que va naciendo aquí Hasta que termine En el renacimiento Es una edad de espaldas A Oriente Tanto que Oriente Como sabéis Bizantio no tiene Edad media Bueno pues este es el momento En que nace Occidente El próximo día Como decíamos Después de la Pascua Leeremos a Carlos Magno Bueno conviene que lo hayamos Leído todos Carlos Magno Y la coronación Y si yo veo que puedo Allender algún detalle Sobre los La significación De la coronación Pues lo haré Desde luego Que el rito De la coronación De Carlos Magno El día de Navidad No lo habéis visto tampoco Si viene Integro copiado Porque como era Para la especial Y no habéis visto Que esto es el rito A Esto no lo habéis visto No lo que no Lo que no Nosotros hemos cogido El libro de la VAC De la historia de la iglesia De Vidozlada Pero no le llama El rito A Que nosotros No hemos visto Que haya una distinción Entre el rito distinto Lo tenéis De Vidozlada Por aquí No lo habéis traído No Pero está ahí copiado Pero cita Cita a Eichmann Él siempre Cita a Eichmann Y le llama El rito A Es el de la historia De la iglesia Del mundo No Historia de la iglesia Historia de la iglesia católica Es el segundo volumen Que se usó A la edad media Del padre Ricardo García Vidozlada Pero nosotros no hemos visto Que hubiera distintas Distintas Esto del rito A, B y C Yo no he leído nada Vendrá O mejor viene después O nos lo hemos pasado Pero habéis visto Aquel Los interrogantes De Vidozlada Dice De quien Partió la iniciativa Eso lo habéis visto Y se pone el rito Ah, eso es Bueno La discusión La distinta discusión Las distintas teorías Nosotros nos hemos ceñido A Pero se lo habéis visto Si ponéis aquí La prosquinesis Y todo Claro Pero que dice Yo no sabía Que... Bueno, pues este es el rito A La prosquinesis La adoración Es el rito A Bueno, lo que no hemos visto Es la M.I.C Y hemos visto el que había En conjunto Lo hemos visto En conjunto San Bonifacio El fundador de Alemania Sí, pero ¿Quién no tiene que ver Nada con la Bonifacio? El papa No 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 Sí, sí Esto es la prosquinesis El rito A Y en eso es lo que no sabíamos Sí Bueno, de todas formas Yo lo leeré Y si veo que hay algo ¿Quién no? ¿Queréis que nos quedan Diez minutos? El nos, aunque aquí no tenga nada que ver ¿Cuándo empezaron los papás a ser nos? Oh, bueno Con Bonifacio VIII En 1302 Pero este sin embargo Porque uno está hablando de varios ¿No? Cuando dice nuestro rostro Nosotros vamos a hacer Este está hablando en general de No, no, no Este se habla siempre así Pero este no es el nos papal Ah Es que cualquier dignidad Los obispos y los curas Siempre dicen nos Ya Y no es No es un plural mayestático Que estos se llaman plurales mayestáticos Sino que es un plural comunitario Ajá Cuando representa a alguien Ya Por ejemplo El jefe de una comunidad Siempre dice nos Y es yo y la comunidad Claro Entonces esto que significa yo y los romanos Ajá El nos papal Es decir Cuando el papa todo solo dice Nos Decimos que Esto es de Bonifacio Claro Es que esta historia yo Si al pronto lo hubiera cogido Como que estaba hablando del emperador Era un príncipe Cuando que se vuelve nuestro rostro Por eso cuando Cuando he visto que el nuestro era Era el papa Sí Me quedo un poco Como representante de la iglesia romana No es No es un plural todavía Es que esto Esto no lo hubiéramos tenido Hace más No es No es un plural Gracias